BAKTUN Revista BAKTUN presenta BAKTUN a través del tiempo Realicemos juntos un breve viaje en el tiempo para hablar acerca de El mayor robo arqueológico de la historia Es el año de 1885 Un arqueólogo norteamericano de nombre Edward Herbert Thompson llega a la ciudad de Mérida con la idea de establecerse y explorar varias ciudades mayas que en ese entonces estaban abandonadas Años atrás, estudió a detalle el trabajo de otros exploradores como Stephens y Cattergood Llegando a formularse él mismo la idea de que las ciudades mayas fueron construidas por habitantes de un continente Unido en el pasado Pronto fue nombrado cónsul de Estados Unidos en Yucatán y aprendió español y maya de manera fluida Se trasladó a Chichen Itza en 1893 en donde compró la hacienda aledaña a esta zona y tras escuchar historias de los trabajadores instaló en 1904 una draga en el cenote extrayendo durante siete años piezas arqueológicas Extrajo miles de piezas arqueológicas de oro, cobre, jade y onix además de huesos que trasladó y vendió ilegalmente en su país muchas piezas fueron compradas por el Museo Pivari de Estados Unidos en 1970 regresaron solo algunas a México quedándose la mayoría en Estados Unidos A pesar de que el gobierno de esa época tenía conocimiento del despojo y conducta predatoria del norteamericano no hizo nada para frenarlo el arqueólogo austriaco Teoberto Mahler fue uno de los que realizó un sin número de denuncias sin que éstas tuvieran respuesta el que quizás hubiera sido el mayor golpe de Thompson de no haber sido por la denuncia e intervención de Teoberto Mahler es el traslado del jaguar rojo con piedras de jade que se encuentra actualmente en el interior de la pirámide de Chichen Itza ya envuelto y a punto de ser embarcado en el puerto de progreso la presión de Mahler hacia las autoridades yucatecas movilizó un operativo para detener el traslado y hurto del trono maya que afortunadamente pudo regresar a su lugar de origen de esta manera Thompson pasó a la historia como el depredador más grande del patrimonio arqueológico de la cultura maya en la historia moderna a pesar de que se levantó un juicio nunca fue detenido regresó con su fortuna a los Estados Unidos y ahí murió en 1935 hoy prácticamente nadie recuerda estos hechos que se levantó un juicio ¡Gracias! Gracias por ver el video